Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos. El fin de semana el presidente hizo un recorrido por los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla para supervisar el plan para atender a las personas afectadas por el huracán Grace. En el municipio de Huachinango, en la Sierra Norte de Puebla, un grupo de personas inconformes por no haber recibido ayuda irrumpió en la reunión de trabajo. Algo nunca visto en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador atendió directamente su reclamo, habló con ellos de frente y les explicó puntualmente que los apoyos a damnificados se harían sin intermediarios. Además, les informó que serían atendidos. Cuando les preguntó a los pobladores si querían que le dieran la ayuda a las organizaciones para que ellas las repartieran, respondieron al unísono que no. Y cuando les informó que serían atendidos por dos secretarios, le aplaudieron. Sin embargo, muchos medios de comunicación sólo resaltaron el hecho del portazo y hasta dijeron que el presidente fue abuchado. Los testimonios y los videos de esa reunión desmienten completamente estas versiones y notas que son absolutamente falsas. Son desinformación. En cambio, sí hubo medios que destacaron el hecho de que la protesta fue pacífica, que el gobierno optara por el diálogo, permitiendo la libre manifestación de ideas y el derecho a disentir. Este gobierno que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador respeta, promueve y promueve la libertad de expresión y de manifestación. Con su actitud, el presidente se ganó a la gente, a la que protestaba y a la que pudo mirarlo en los videos que circularon a través de las redes sociales. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sección. La primera nota se llama Campaña de mentiras, ataques e interpretaciones mañosas sobre reforma eléctrica enviada por el presidente al Congreso de la Unión. El pasado viernes primero de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Poder Legislativo una reforma constitucional en materia eléctrica que beneficiará a todos los mexicanos, no sólo a los consumidores, sino a los empresarios de todo el país. Sin embargo, medios de comunicación como Reforma, El Universal, Proceso, entre otros, sobre todo en redes sociales, emprendieron una cruzada para desinformar en torno a la reforma eléctrica. Que si se va a nacionalizar la industria eléctrica, lo que no es verdad. Que si le va a expropiar sus empresas a los privados, lo cual es falso. Y hasta montando una campaña de miedo que va a subir las tarifas eléctricas, que se va a afectar con las energías limpias, que se va a destruir el medio ambiente. Todo ello es más falso que los robots que replican las notas en redes sociales. Aquí vemos ejemplos. Reforma es el ejemplo ideal de cómo se tergiversa la propuesta del gobierno federal para desinformar. Usa los titulares de las notas para cambiar la idea de la información. Por ejemplo, en la nota de la página 6 de esa edición, que vemos aquí en la pantalla, del pasado sábado 2 de octubre, publican, reviven monopolio. Señala que la Comisión Federal de Electricidad volverá a ser el monopolio público de la generación, conducción, distribución y abasto de la energía eléctrica. Monopolio es una de las palabras que más se repitió, pero vamos a ver qué dice el diccionario. Monopolio, concesión otorgada por la autoridad competente a una empresa para que ésta aproveche con carácter exclusivo a alguna industria o comercio. Ejercicio exclusivo de una actividad con el dominio o influencia consiguientes. En realidad, no hay ningún monopolio. La iniciativa del presidente respeta el estado actual del mercado eléctrico, en que 54 por ciento de la electricidad es producida por la Comisión Federal de Electricidad y el 46 por ciento por las empresas privadas. Otra nota del reforma titulada, plantean controlar las empresas privadas, dando la impresión de que la Comisión va a intervenir a las empresas cuando en realidad se propone que la Comisión asuma el control del sector eléctrico, pero las empresas podrán generar y vender energía, sólo que cambiarían las reglas que hoy sólo favorecen a las empresas privadas. Por ejemplo, las reglas actuales privilegian la compra de energía a empresas privadas y precios elevadísimos, dejando a las generadoras de la Comisión Federal de Electricidad en segundo lugar, que además tiene que subsidiar los costos no pagados por los privados. Aquí vemos las reacciones de ciertos sectores que tuvieron mucho eco en los medios, como, por ejemplo, el financiero, aquí lo vemos en la pantalla, dice que la Comisión Federal de Electricidad no puede producir el 54 por ciento de la electricidad. Aclaramos que la capacidad actual de la Comisión Federal de Electricidad es justamente 54 por ciento de la electricidad que se consume en México. Sin embargo, las reglas de la Reforma Energética de 2013 la obligan sólo a distribuir el 38 por ciento, dejando a los privados el 62 por ciento. Además, a precios altísimos. Esas reglas van a cambiar por unas de verdadera competencia, porque además los privados no pagan los costos de transmisión ni de distribución. Veamos algunas reacciones. Por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial dice que para ellos la aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles a la economía de las familias, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país. El Instituto Mexicano para la Competitividad se pronunció en el mismo sentido. Todo lo que le preocupa al Consejo Coordinador Empresarial y al IMCO no ocurrirá como lo aclara la propia iniciativa. El objetivo principal es garantizar el abasto de electricidad y los mejores precios para los consumidores. Ahora veamos algunos ejemplos que muestran cómo desplegaron la campaña de desinformación a algunos enemigos declarados de la Reforma. En esta nota de Energía Debate, apoyada por empresas como Iberdrola, que acusa expropiatoria la reforma, lo cual, como ha insistido el presidente, esto es falso. No se va a tocar ninguna propiedad, ni los ingresos, ni se tomará el control de las empresas. Bueno, después vemos la versión gráfica de este planteamiento que publica Dennis Dresser. La reforma es Godzilla a punto de destruir las torres de electricidad. En esta postura de caricaturizar la reforma eléctrica, coincide el director anticorrupción en el Instituto Mexicano de la Competitividad, Max Kaiser, quien es uno de los principales promotores de la desinformación. Hay un dato curioso que muchos desconocen. El actual director del diario Reforma era director del IMCO, organismo que destaca por defender los intereses empresariales. Aquí, ejemplos de lo que publica sobre la reforma el señor Max Kaiser del IMCO. Cito, ya leí la propuesta de reforma sobre la electricidad del señor López y el mensaje que manda es muy claro y sencillo de entender. El sector privado y la clase media me desprecian. Yo les voy a destruir su insumo de desarrollo más importante. El que no lo quiera ver es cómplice. El señor Max Kaiser, que dice ocuparse de combatir la corrupción, en realidad se dedica a atacar permanentemente al gobierno. Aquí otros ejemplos. Cito. El señor López y Morena tienen cómplices en la destrucción de este país. Los legisladores que avalan sus locuras, los gobernadores que se pliegan, los expertos, analistas, comunicadores e intelectuales que callan, los empresarios que se agachan, los porristas que arropan y atacan. Y un ejemplo más de su seriedad, para rematar algo que muestra que Kaiser se dedica de tiempo completo a denostar y atacar al gobierno, torciendo los hechos y desinformando al ciudadano. Es un derecho sin duda, pero es que para que la gente vea la supuesta calidad de argumentos y ataques a la reforma. Ahora, regálame 20 y te explico cómo silencia el señor López a sus críticos, criminalizando igualmente, ilegalmente, problemas con el fisco. Lo cual es ridículo y hasta uno podría reírse de no ser porque hay gente que cree esos ataques. Hasta aquí. Sí, pero es ese nivel de la crítica que difunde noticias falsas disfrazadas de análisis. La siguiente, por favor. La mentira deliberada que se da como un hecho sin desparpajo. Si no fuera, porque es una falsedad que ha circulado mucho, no la pondríamos. Con motivo de la gira del presidente por la Ciudad de México la semana pasada, circuló un ataque burdo al mandatario con una mentira muy evidente, pero que se difundió mucho. Que el presidente llegó al acto en un automóvil Jetta, pero que supuestamente no viajaba en ese auto, sino en una camioneta. Pero eso es totalmente falso. Aclaramos que el presidente viaja en un auto compacto cuando está en la ciudad. Y aquí vemos algunos tuits de los que se reprodujeron. Y bueno, hasta aquí nuestra sección del quién es quién en las noticias de la semana. Muchas gracias, señor.